En nuestra entrevista de la 730 AM tuvimos la oportunidad de conocer acerca del reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes. Según dado a conocer por la cartera de ambiente, se trabaja en una tipificación que consiste en establecer los diseños en colores que deben tener los contenedores para reciclar, por lo que se fortalece una campaña intensa, esto para poder socializar la nueva disposición. Además, una jornada de educación ambiental con institutos y escuelas. Según se ha dado a conocer por parte de la cartera del mar, transcurridos dos años los guatemaltecos deberán clasificar en una etapa secundaria, por lo que el ministerio dará asistencia a las municipalidades. Una etapa primaria que consiste en clasificar en orgánico e inorgánico. Luego transcurridos dos años, todos los guatemaltecos a través de los municipios, de los 340 municipios, deberemos clasificar en una etapa secundaria, es decir, que el orgánico ya se puede desagregar en latas, cartón, papel, tetrapac, vidrio y otros que se consideren. Evidentemente esto es un reto para todos los guatemaltecos. El Ministerio de Interrecursos Culturales este año se abocará con las 340 municipalidades para brindar toda la asistencia técnica necesaria con la finalidad de poder implementar esto dentro de la circunstancia territorial. Cabe destacar que el reglamento establece todo el ciclo o proceso de la clasificación de los desechos sólidos, además de las normas técnicas sanitarias y ambientales que deben cumplir todos los que están en el proceso, como el recolector de basura, almacenamiento temporal, tratamiento, manejo, entre otras, con el objetivo de ayudar para que existan normas en el país que realmente protejan los ecosistemas. Todos los vertederos ahora actualmente deben iniciar un proceso de transición a rellenos sanitarios, que esto lo que busca es proteger nuestros cuerpos hídricos y nuestros suelos. Para el viceministro de Recursos Naturales, la basura se ha visto como una problemática en varios países. Sin embargo, puede convertirse en una oportunidad. En ese sentido, el reglamento busca incentivar, a través de nuevos mercados, una reactivación económica para generar empleo. Es decir que agosto de este año nosotros estaremos comunicando a toda la población de los contenedores, el color, el diseño, así como de las bolsas plásticas, para que puedan ellos establecer cuáles van a ser los diferentes recipientes en donde deben almacenar sus residuos y desechos sólidos. Asimismo, ha estado trabajando en proyectos pilotos, principalmente en la zona 15 con recolectores, una asociación bastante grande donde hemos de clasificación y los camiones de la basura. Y esto con la finalidad de que también los guatemaltecos vean de que no solamente el hecho que los clasifiquen en el contenedor del camión de basura se puedan ir a mezclar, sino que también exista esa posibilidad de que desde ahí inicie otro tipo de clasificación, con la finalidad de que cuando lleguen a los rellenos sanitarios este trabajo sea más intenso y una mejor clasificación. Así que hacemos un llamado a toda la población guatemalteca a que inicie a conocer cuál es la diferencia entre lo orgánico y lo no orgánico para que desde sus hogares inicie con esta clasificación desde ya, porque desde ya lo podemos hacer. ¡Gracias!